El arte de la milenaria caligrafía china concitó especial atención el domingo en el Museo Nacional de Arte Decorativo de Argentina, establecimiento al que concurrieron residentes interesados en la cultura del país asiático a fin de tomar clases y conocer la maestría del experto Abel de Lutri. La actividad estuvo organizada por el Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires y Cuba y agotó el total de la capacidad de los inscritos, hombres y mujeres de todas las edades que aprendieron sobre la historia de la caligrafía china, así como la importancia de contar no solo con pinceles flexibles, sino también con una sensibilidad especial para conformar la belleza de los caracteres chinos. El docente Abel de Lutri explicó que la actividad de este día consistió en una introducción a la caligrafía china, a los elementos básicos, a las herramientas que se utilizan y a las características básicas de la caligrafía china. El experto mencionó que la caligrafía china o el método de escritura, en su significado original, es un símbolo de la cultura china y expone en sí mismo las cualidades y virtudes del pueblo chino. La actividad realizada en el establecimiento del barrio de Recoleta, al norte de la capital, fue el puntapié inicial en Argentina de las distintas celebraciones por el Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo. Los museos son muy importantes porque mantienen una tradición, o sea, nosotros podemos acceder así a lo que han hecho gente en otro momento. Pero era lo que comentaba yo en la clase, si nosotros lo único que en un museo vemos el objeto y nos quedamos solamente en el objeto, no. El objeto es la cristalización de un mundo vivido por una persona que logró hacer ese objeto. Y a lo que tenemos que acceder es a esas vivencias. Por su parte, Shang Qi, codirectora del ICUBA, dijo que el evento se realizó para difundir la cultura y el arte de China para todo el público de Argentina, uno de los objetivos del Instituto Confucio. Shang planteó que mientras el lazo sino-argentino se hace más fuerte, el público argentino presta más atención a la cultura y al arte de China. En ese marco consideró de valor el rol de las diversas sedes del Confucio, ya que propician los intercambios amistosos entre los pueblos de distintos países y regiones a partir de la difusión del idioma y la cultura de China. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.